Un crecimiento importantísimo, de dos años a esta parte, hay un 50% más de estudiantes que están llegando, lo que vamos a estar recibiendo hoy son 73, hasta hace 3, 4 años atrás, este era el número en todo el año, ahora esto es solamente por este primer semestre, proveniendo de diferentes países tanto de Latinoamérica como de Europa, entre los principales en cantidades es Brasil, hay 27, 25, 27 chicos de Brasil, 18 mexicanos a través de un programa que se ha implementado a través del CIN y Anuyes que es el par mexicano al CIN, hay 18 chicos de México, 10 españoles, 7 franceses, y bueno, esperando darle la bienvenida, mostrarles nuestra universidad, nuestras ciudades, hay chicos que van a Esperanza también, y bueno, hay otros que van a estar aquí, la gran mayoría en nuestra ciudad de Santa Fe, y bueno, reitero, esperando que esto paso a paso siga creciendo como ha venido en los últimos años. Me ofrecieron el intercambio en mi escuela, y siempre había deseado un intercambio, y por eso lo acepté, y cuando me dijeron que era argentina, pues me emocioné más, ¿no? Y sí, lo que estuve leyendo de la universidad, se me dice que es una universidad buena, y aparte en México, en mi escuela, hay una alumna de acá, de la Universidad del Litoral, en Medicina, y ella me contó que tenía un muy buen nivel académico. En Chile no está muy desarrollada el ámbito de mi carrera, en cuanto a lo que yo estudio en tecnología, y acá en Argentina se ve mucho más ese ámbito. ¿En qué carrera te inscribiste? En Agrivenzura, Ingeniería en Agrivenzura. ¿Cómo te parece la ciudad? La encuentro súper parecida a Santiago de Chile, si bien el ambiente, el clima que es, es mucho más agradable. Cuando me dieron la opción de estar buscando, vi el predio, y a mí me gustó mucho la arquitectura de este lugar, quería conocer Santa Fe, porque me habían hablado muy bien de la gente de Santa Fe principalmente, y la universidad me pareció que era completa, era, en la página de internet cuando entré, era muy hermosa, me encantó todo lo que podía hacer en el área cultural, y todo eso. ¿Qué viniste a estudiar? Vine a estudiar Derecho. Tenía dos opciones, que era Santiago de Chile y acá, pero yo viví en Santiago de Chile el semestre pasado, entonces me gustaría conocer otros lugares, y Argentina me pareció bien. ¿Qué te imaginas que te atrae Argentina? En serio, no sé, tengo muchas expectativas, pero es como lleno de sorpresas. Sí. 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 Sí.